No sabes cuánto me gustaría una noche ser tu dueño Entrar en tus sueños, decirte al oído que dicto te quiero Palmar contigo mis ansiedades y que sepas cuánto te necesito Que me des todo lo que tú sabes, aquello que quiero sea mío Tu corazón, todos tus besos sabes mi amor Me muero por ti, quisiera ser la sangre que corre por tu cuerpo Quisiera estar siempre por siempre dentro de ti Llegar contigo hasta el infinito sintiendo que ya eres parte de mí Quisiera decirte tantas cosas, quisiera que estuvieras aquí Hay tantas cosas que quiero contarte Pero no puedo porque tú no estás conmigo Y esta soledad me está matando Por favor, regresa a mí Palmar contigo mis ansiedades y que sepas cuánto te necesito Que me des todo lo que tú sabes, aquello que quiero Si sea mío, tu corazón, todos tus besos sabes mi amor Me muero por ti, quisiera ser la sangre que corre por todo tu cuerpo Quisiera estar siempre por siempre dentro de ti Llegar contigo hasta el infinito sintiendo que ya eres parte de mí Quisiera decirte tantas cosas, quisiera que estuvieras aquí Quisiera decirte tantas cosas, quisiera que estuvieras aquí